¿Y hasta la bici de papá? Esto es un SUV 100% japonés con espacio para toda la familia. Esto es Nissan X-Trail, con dos y tres filas de asientos para disfrutar cada paseo. Encuéntralo desde $35,500, con disponibilidad inmediata. Esto es compartir emociones. Esto es Nissan. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira, los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Ocho cuarenta minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, doctor Bayron Guillén Zambrano, presidente de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción, Crimen Organizado. Lo invitamos a un diálogo a propósito de esta polémica que se ha generado respecto de la terna, que ha presentado en forma reiterada durante los últimos meses el presidente de la Corte Nacional de Justicia y que no ha tenido eco en el Consejo de Participación Ciudadana. Esa es la estructura que vivimos a partir de la Constitución del 2008, con una circunstancia. La Constitución, artículo 179, que habla del Consejo de la Judicatura, dice que el Consejo de la Judicatura se integrará por cinco delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, tiene la atribución el presidente de enviar. A propósito de esta polémica, nos hemos pasado revisando las actas de Montecristi, en donde el concepto es que si bien la Constitución dispone que el presidente de la Corte Nacional envíe la terna, envíe la terna, es un representante de la función judicial a través del máximo organismo como es la Corte Nacional de Justicia. El doctor Bayron Guillén, y tengo entre las tantas comunicaciones, una de fecha 25 de agosto, que le remite al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, en donde finalmente pide, en la segunda hoja, solicita que se incluya en el orden del día de la próxima sesión del pleno, como primer punto, sobre la terna enviada por la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Con una circunstancia adicional, hay dos testimonios al menos, documentales, el uno con lo que se ampara esta presentación, este envío de la terna, el uno que remitiera el doctor Carlos Ramírez Romero, presidente de la Corte Nacional de Justicia, el uno de noviembre del dos mil dos, entre paréntesis, esto es comentario mío, un presidente de la Corte cuestionado, cuestionado, que respondió inmediatamente en un juicio contra el prófugo en Bélgica, cuando se mandó a una institución financiera. Pero más allá de eso, vuelvo al envío del doctor Carlos Ramírez Romero, que ejerciera la presidencia de la Corte Nacional. Él envía la terna, dice la comunicación, remito al presidente del Consejo de Participación, la siguiente terna, y ahí vuelvo al comentario personal, una terna impresentable. ¿Qué representación podía tener de la función judicial terna integrada por el doctor Gustavo Jalc Robben, quien fuera secretario personal del hoy prófugo en Bélgica? Segundo, el doctor Marco Antonio Maldonado Castro, un juez cuestionado, no es el momento de entrar en detalles. Y la tercera, la doctora Lucy Elena Blasio Pereira, que también fue cuestionada. Pero más allá de eso, remite el presidente de la Corte Nacional, esta terna a la cabeza, quien finalmente termina siendo presidente del Consejo de la Judicatura, y sabemos lo que hizo el doctor Gustavo Jalc. Y la otra, la doctora Paulina Aguirre Suárez, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, que también, y es importante estos verbos, le dice al presidente del Consejo Transitorio de entonces, el ya fallecido, ese reconocido hombre público, el doctor Julio César Trujillo Vázquez, remitir la terna, remite, la presidenta de entonces, remite la terna, y dice, envío la respectiva terna a usted, al doctor Julio César Trujillo, envía. ¿Cuál es la polémica, doctor Bayron Guillén? ¿Debe ser un representante de la función judicial? ¿O debe ser, le pregunto, el representante del presidente de la Corte Nacional de Justicia, en funciones, con estos dos antecedentes? Muy buen día, doctor Guillén. Buen día, Miguel. Buen día, Ecuador. Gracias por permitirme estar en esta prestigiosa radioemisora. Gracias por permitirme, al mismo tiempo, poder aclarar este tema, que usted muy bien lo ha traído a colación y que, entiendo, también se ha instruido sobre el mismo. Bien, dentro de la Corte Nacional de Justicia, he mantenido siempre la postura. Está leído un oficio que yo presenté en su debido momento para que se trate en el pleno. No fue, obviamente, convocado de la misma manera por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien alegó que no se puede poner en discusión una facultad constitucional. Si bien es cierto el artículo 179 de la Constitución de la República manifiesta que la terna será enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, yo he sostenido que esto es una interpretación aislada, una interpretación personal, y que no se ajusta a lo que dice el artículo 427 de la Constitución de la República. Esto es que las normas se interpretarán en el sentido literal que más se ajuste a su integralidad y al mismo tiempo de la interpretación constitucional que nos habla el artículo 3, numeral 5, de la Ley Orgánica de Garantías Originales y Control Constitucional. Esto es una interpretación sistemática para que todas las normas coexistan dentro del ordenamiento jurídico. No vemos nosotros en el artículo 178 de la Constitución de la República, en donde se habla de la justicia ordinaria al presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia como órgano, sino a la Corte Nacional de Justicia a través de su pleno. Y eso lo replicamos nosotros también en el artículo 178 del Código Orgánico de la Función Judicial, en donde usted ve que el pleno es el máximo representante de la función judicial. Y vemos que posterior viene en su sala y en tercer lugar viene el presidente. Y finalmente, Miguel, para que se tenga en claro el artículo 180, numeral 7, el Código Orgánico de la Función Judicial, que no ha sido reformado, que se ha mantenido vigente, claramente manifiesta y dispone que es una facultad del pleno remitir o designar a los máximos representantes en organismos nacionales o internacionales. Por eso sostengo que es una facultad del pleno de la Corte Nacional de Justicia. En la última terna que se envió, en la cual la doctora María Carmen Maldonado presidió el Consejo de la Judicatura por parte de la expresidenta Paulina Aguirre, claramente tuvo la aprobación del pleno de la Corte Nacional de Justicia. No podemos hablar de otros antecedentes en donde nosotros sabemos cómo se interpretaban las normas constitucionales a conveniencia, obviamente, de quien estaba en ese momento en el poder. Doctor Guillén, para estar absolutamente claros, la terna, por un lado, usted dice que debiera ser analizada, aprobada en el pleno de la Corte Nacional y solo enviado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué implica eso? Que la terna que se apruebe y que vaya al Consejo de Participación Ciudadana para su designación, porque además la norma establece que debe presidir el Consejo de la Judicatura. ¿Esa terna debe ser aprobada por el pleno? Bien, los nombres que se vayan a incluir en esa terna deben ser aprobados por el pleno de la Corte Nacional de Justicia, como lo manifesté, de conformidad a lo establecido en el artículo 180.7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quien tiene que remitir la terna es claramente el presidente, que es el representante de la función judicial y el representante del pleno. Pero el presidente se debe al pleno, que no puede actuar por sí mismo, no tiene esa facultad de actuar por sí mismo, no se la da en una interpretación sistemática de la Constitución e integral de la Constitución de la República. Y eso es lo que estamos discutiendo hoy por hoy en el seno del pleno de la Corte Nacional de Justicia. Eso se está discutiendo. El día de ayer justamente existió un pleno extraordinario que fue solicitado por 14 juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia con un punto específico, designación de la terna que será remitida al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esa sesión se suspendió porque en la resolución que emite el pleno del Consejo de Participación Ciudadana, que descalifica de la última terna que envió el presidente de la Corte Nacional de Justicia, descalifica dos de las personas que integraban esa terna en virtud de que no cumplieron un requisito en la declaración juramentada, en la resolución del Consejo de Participación Ciudadana, yo fui la persona que solicité que se lea la comunicación del Consejo de Participación Ciudadana porque no estaba claro si había que enviar una nueva terna o simplemente completar esa terna. En ese sentido, solicité y mocioné que el presidente de la Corte Nacional de Justicia remita un oficio al Consejo de Participación Ciudadana para que se aclare este particular y posteriormente que se aclare este particular el pleno pueda designar a quienes conforman esa terna con una terna nueva o simplemente completando los dos nombres. Por lo tanto, también solicité la suspensión de esa sesión extraordinaria donde se está tratando este punto en particular. doctor Guillén, esto ya no se aprobó en meses recientes la potestad del pleno de la Corte Nacional porque usted en su carta del 25 de agosto dice, voy a leer textualmente con el mayor respeto y consideración me permite indicar que desde la primera terna enviada el mes de febrero del 2022 mantuve mi postura jurídica respecto de que la terna requerida para la designación del presidente del Consejo de la Judicatura era una potestad del pleno de la Corte Nacional de Justicia sin embargo, en su momento el pleno decidió lo contrario por lo que me mantuve respetuoso de la decisión adoptada por mis compañeros jueces y juezas. Es decir, ya no se aprobó que sea en definitiva el presidente de la corte el que configure y envíe la terna o el pleno es el que debe hacer. ¿Qué pasó con eso? Bien, Miguel, gracias por permitirme aclarar su pregunta. Es muy importante en el sentido de que este punto en particular nunca ha sido puesto en discusión en el pleno. Ha habido obviamente criterios dentro del pleno pero expliqué anteriormente que el señor presidente jamás ha puesto este punto en el orden del día para que el pleno defina por mayoría a través de una votación si es una facultad del pleno o una facultad del presidente. El presidente de la Corte Nacional de Justicia ha sostenido que no puede poner en discusión una facultad que es de él o que considera que es una facultad, una atribución de él. Lo que sí han existido, Miguel, son opiniones unos que sí manifiestan que es una facultad del presidente de la Corte Nacional de Justicia y otros que sostenemos que no es una facultad o atribución del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, este tema no es que ha sido zanjado. No es que aquí existe un acta con una aprobación con más de 12 votos que determina que es una facultad del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Eso sí quiero dejar aclarado. Si bien es cierto, han existido posturas respetables de compañeras y compañeros jueces de la Corte Nacional de Justicia que respaldan esa tesis. También existe la otra tesis que estoy planteando y que vengo defendiendo y que sostendré hasta que no exista por lo menos un pronunciamiento de parte de la Corte Constitucional que diga lo contrario. Porque soy un hombre de derecho y me debo al derecho. En todo caso, más allá de si mi postura es la correcta o no, en ese sentido soy un hombre de derechos que respeta las decisiones legítimas emitidas por autoridades competentes. Doctor Guillén, ¿debe ser un representante, tres candidatos para la representación que preside el Consejo de la Judicatura? ¿Un representante de la Corte Nacional que representa la función judicial como máximo organismo? ¿O debe ser un representante del presidente de la Corte Nacional de Justicia? Esa es la discusión. O representa al pleno de la Corte o representa al presidente de la Corte Nacional. Porque lo que se ha hecho con las últimas ternas, por lo que se ha evidenciado, el presidente de la Corte puso, desde la primera terna, puso a su terna y envió lo que dice la Constitución, vuelvo a leer, la atribución del presidente mediante ternas enviadas, enviadas, o sea, envía el presidente como representante legal de la Corte Nacional. ¿Debe ir una terna y una representación ante el Consejo de la Judicatura que preside el representante del presidente de la Corte o el representante del órgano del pleno de la Corte? Miguel, desde mi punto de vista, ninguna de las dos opciones que usted pone. No es un representante del pleno, no es un representante del presidente. Es un representante de la función judicial. Diferente es quien tiene, obviamente, que designar a esos representantes de la función judicial. Es como que nosotros quisiéramos decir que de la función legislativa, quien tiene que enviar la terna es el presidente o la presidenta de la Asamblea Nacional. Pero no, es el seno de la Asamblea Nacional donde se discute y donde se designan cuáles son los nombres que van a conformar esa terna. De la misma manera, es un organismo colegiado, no es un organismo unipersonal como la Fiscalía General del Estado, como la Defensoría Pública o como la función ejecutiva, que sí, son organismos unipersonales cuyo representante máximo es la persona que se encuentra a la cabeza de esos organismos y por lo tanto, tiene que enviar. Estos son organismos colegiados. En ese sentido, su máximo representante son, o en el caso de la Asamblea Nacional, los asambleístas, y en el caso de la Corte Nacional, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Por lo tanto, no es que es un representante del Pleno, sino que las facultades del Pleno, no es que es un representante del presidente de la Corte Nacional de Justicia, sino que la otra discusión o la otra postura es que es el presidente el que tiene que enviar a su representante. Pero finalmente, y que no fue en la Constitución del 2008, sino en las reformas del 2011, la génesis es que es un representante de la función judicial. Si nosotros tomamos en cuenta aquello que es un representante de la función judicial, ¿qué es más legítimo, Miguel? ¿Qué es más democrático? ¿Qué esa designación de quienes van en esa terna la haga el presidente de la Corte Nacional de Justicia o la haga el Pleno? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo más democrático en un Estado constitucional de derecho y justicia? Doctor Guillén, y todas las ternas que han fracasado en el Consejo de Participación Ciudadana fueron hechas solo por el presidente de la Corte Nacional de Justicia? Sí, fueron hechas por él. Y es lamentable que en la terna anterior, no en esta última terna, en la terna anterior, el presidente de la Corte Nacional de Justicia por sí mismo remitió una terna y nosotros, quienes conformamos el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, nos enteramos a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, ni siquiera nos enteramos por el propio presidente. Fue un reclamo que yo le hice que no existió ni siquiera la más mínima consideración por parte del presidente de indicarnos quiénes iban en esa terna. Tuvimos que enterarnos a través de los medios de comunicación, lo cual me parece desde todo el punto de vista una falta de consideración y un respeto mínimo a quienes integran el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Y un tema importante que mucho se habla para la designación de jueces, la probidad, tener calidad de probidad notoria. En las ternas, según usted, en las ternas, ¿no había probidad notoria lo que debiera exigirse en toda designación, al menos de la justicia ecuatoriana? Bien, el señor presidente ha cambiado de criterios. Inicialmente manifestaba que él creía que no debían ir juezas y jueces porque en el Consejo Transitorio Participación Ciudadana esto fue un cuestionamiento. Posteriormente, la tesis que yo siempre he sostenido, el presidente dice no, vamos a poner ahora funcionarios de carrera, vamos a poner ahora sí funcionarios de carrera de la función jurisdiccional, o de la función administrativa. Desde mi punto de vista, si es un representante de la función judicial y quien va a presidir el Consejo de la Judicatura, debe ser una jueza o juez de la carrera jurisdiccional con amplios conocimientos o debe ser un juez, jueza, con jueza o con juez de la Corte Nacional de Justicia. Porque ¿quién más puede conocer los problemas al interior de la administración de justicia, sino son quienes vivimos diariamente estos problemas? Y podemos, quien vaya en esa terna, puede, de una u otra manera, poner sus conocimientos al servicio del país a través del Consejo de la Judicatura. por lo tanto, yo sostengo que debe ser un funcionario de carrera jurisdiccional o un juez, juez o con jueza de la Corte Nacional de Justicia y es lo que se está queriendo hacer en este momento, designar a un compañero que forma parte del Pleno de la Corte Nacional de Justicia para que vaya en esa terna. Obviamente, la designación final la hará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero que no sea, le pregunto, doctor Guillén, un asesor del presidente de turno de la Corte, un allegado, o también, la primera terna que con mayor respeto y consideración le dijimos al presidente de la Corte Nacional, había jueces y juezas cuestionadas totalmente por su accionar, que incluso estuvieron identificadas con el correísmo que le metió mano a la justicia. Esa fue la primera terna y por eso el presidente finalmente hubo que retirar esa terna. ¿Cómo ser muy minuciosos, muy transparentes, cristalinos, para que esa terna sea integrada por jueces, si son de la carrera judicial, con absoluta probidad notoria y sin tacha en el país? Una muy buena pregunta, Miguel. Sí, efectivamente yo he sostenido que el presidente de la Corte Nacional de Justicia defiende de esta atribución porque ha querido poner en esa terna a sus amigos, a sus allegados, a sus conocidos, no con una visión de país, sino con una visión particular, que sea su asesor, que sea su amigo, que sea su allegado, el que esté en esa terna. Y eso no es lo que nosotros debemos pensar, lo que debemos pensar siempre es una visión del país. Obviamente, poner siempre en la terna una jueza un juez representa un gran desafío porque todas las decisiones de las juezas y jueces siempre serán cuestionadas. Por lo tanto, hay que actuar con suma prudencia, hay que actuar con sumo cuidado y obviamente hay que ver los mejores perfiles de las mejores mujeres o de los mejores hombres que lo existen dentro de la carrera jurisdiccional. Pero nunca por nunca vamos a decir que esa jueza o ese juez no va a ser cuestionado porque acuérdese que un juez o una jueza decide obviamente entre dos partes procesales y habrá siempre un perdedor y habrá un ganador. Será juzgado afuera por sus fallos. Claro. Siempre será cuestionado por sus fallos. Claro. Eso hay que tener en claro también, Miguel. Hay que tener en claro que es difícil esta situación pero eso no quita a que la función judicial tenga un representante desde su seno desde adentro que conozca los problemas. Ejemplo, la Fiscalía General del Estado tiene una representante y me parece bien que sea de la carrera fiscal porque conoce los problemas de la Fiscalía General del Estado. Si es la Defensoría Pública podría ser en su momento un representante un defensor público porque conoce los problemas al interno. Eso es lo lógico desde mi punto de vista. No podemos poner una persona externa que no conoce los problemas que está pasando la Administración de Justicia o los desafíos que representa la Administración de Justicia. Doctor Guillén, ¿y cuándo vuelven a debatir esto en el Pleno? Y creo usted desde su punto de vista que habrá los votos para acoger esta tesis de que sea el Pleno el que sugiera de alguna manera después de conocer la terna sea aprobada. bien, ¿cuándo se va a debatir? Estamos esperando, no se ha enviado todavía, por lo menos no conozco que se haya enviado el oficio todavía al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pidiendo la aclaración a la resolución que ellos tomaron para que nos digan si es una nueva terna conformada por tres o hay que completar los dos nombres que se descalificó, hay que enviar dos nuevos nombres para completar la terna con la persona que ya sí está habilitada porque no se le descalificó dentro de este proceso del Consejo de Participación Ciudadana. Una vez con esa comunicación sabiendo jurídicamente qué es lo que corresponde el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia tendrá que convocar día y hora para continuar esta sesión extraordinaria del Pleno. Ahora, si existan los votos o no, lo cierto es que eso no lo podemos conocer nosotros. Yo mantengo mi postura, hay otros compañeros que también sostienen los mismos finalmente en democracia, eso se decide por mayoría. Lo cierto es que el punto y el orden del día está convocado para designación de quienes integrarán la terna que vaya a presidir el Consejo de la Obicatura. En ese sentido, el punto y el orden del día está establecido y sea una tesis o sea otra tesis, esto va a ser decidido por el Pleno y los nombres van a salir del Pleno de la Corte Nacional de Justicia que es la postura que yo he sostenido y he mantenido a lo largo del tiempo y la mantendré hasta que no exista una decisión en contrario. Bien, al doctor Bayron Guillén Zambrano, juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, muchas gracias por atender las inquietudes de la revista de opinión de democracia, un tema que ojalá, para bien del país, porque hay que estar claros que esta representación va a presidir por mandato jurídico, va a presidir el máximo organismo administrativo y disciplinario en la en el actual ordenamiento jurídico como es el Consejo Nacional de la Judicatura. Muchas gracias, doctor Bayron Guillén, muy amable, estaremos pendientes. Muchas gracias, Miguel, gracias al Ecuador, buen día con todo. Muy amable, muy buen día, buscando la verdad en la revista de opinión democracia, cerramos la jornada de entrevistas, ya viene el segmento, clarito está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes, les recomiendo el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV este sábado, ocho horas, en donde vamos a abordar un tema de coyuntura muy importante, la consulta popular y su incidencia en el país en materia de seguridad ciudadana, la reforma política, las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y la preservación del agua. Invitados, la doctora Ruth Hidalgo, decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA y directora de la Corporación Participación Ciudadana, el doctor Esteban Rón, decano de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UNICEC y Raúl Proaño, veedor ciudadano. De mi parte, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana, Dios mediante, estaremos el próximo lunes aquí en la jornada de entrevistas en la revista de opinión en democracia. Y luego, declarito está, vendrá en XFM el show de la papaya. Muy buen día, feliz fin de semana, feliz viernes a todos. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores.